Sean bienvenidos de Vuelta Crack. Pese a una serie de fallas, momentos de incomodidad y errores defensivos, la selección mexicana de fútbol cumplió con su parte al vencer 3-1 a Haití, resultado que les aseguró el liderato del Grupo B y la clasificación matemática a los cuartos de final de la Copa Oro. Durante la primera mitad, el conjunto tricolor pareció haber invocado a los fantasmas de aquel juego en Carson por el Preolímpico del 2008, ya que una serie de fallas en el área rival provocó que el juego se fuera al descanso sin goles en el marcador luego de que Edson Álvarez mandara al poste su tiro en los primeros minutos, mientras que Henry Martín falló una oportunidad clara cerca del final. Por si fuera poco, la defensa mexicana no estuvo exenta de sustos, ya que en dos ocasiones los haitianos los agarraron mal parados con contragolpes y en una ocasión provocaron el error de Luis Romo para tener su primer tiro a puerta, mismo que fue atajado por Guillermo Ochoa sin mayor problema. México, 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 México alegría de la afición mexicana después de un buen partido, después de haber arrancado de forma positiva en un torneo que venían con una capa caída, con los ánimos muy abajo, hoy Jaime Lozano le ha dado completamente una cara nueva a este equipo, Nuevos Aires un juego más ofensivo, un juego más que le conviene, mira la afición ¡El Chimilotano! ¡El Chimilotano! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es el fútbol! Saludos a Yucatán dice, ¿para quién? Saludos para quién Saludos para mi suegra, Yucatán en Veracruz, a mis padres, los amo Tiene que mandar saludos a la suegra ¡Ya vi quién manda! ¡Ya vi quién manda en la casa! ¡Losal Guerrero, México! Bueno, felicidades para toda la afición mexicana obviamente, hoy celebrando usted que está acompañándonos también a través del Facebook y de YouTube gracias por estar con nosotros ¡Ciudad Juárez, Chihuahua! Saludos para todo México entonces, vamos a hablar del partido del segundo partido de la jornada porque vale de mencionarlo, Manuel hoy se confirma el buen momento que en pocas horas ha cambiado la cara por parte de la selección mexicana Nuevos Aires Nuevos Aires por lo menos una selección más ofensiva piezas fundamentales que se convierten en esa selección aguerrida en esa selección que sale a buscar al arco rival algo que no mirábamos desde hace mucho tiempo Sí, al final esto le vale a la selección azteca tener la posibilidad de tener la clasificación hoy México está clasificado va a cuartos a falta de una jornada es el que más solvente 6 de 6 y terminará ahora con un Jimmy Lozano más tranquilo, más relajado para tratar de trabajar un partido ante Qatar que la verdad es la más débil de todas y será un partido de trámite ¿no? un partido de trámite para la selección mexicana de fútbol más que todo Qué gusto, ¿no? pero también puede dejar un golpe duro si Qatar llega a hacer daño a México también Pero, a ver buscándolo o hablándolo bien no hay los argumentos para decir que México va a tener problemas para ganar a la selección de Qatar Sí, tampoco no habrá problemas en ese sentido indistintamente con el equipo que pueda jugar la selección mexicana la selección catalín pero sí lo debe de de cuidarse ¿no? y el Jimmy Lozano lo decía antes del arranque de la Copa Oro que ellos se enfrentaban y preparaban su equipo sin subestimar absolutamente nadie Si pasaban mal momentos algunas selecciones si pasaban un buen momento lo hacía enfrentar siempre como la mejor de la historia tal y tal lo ha demostrado ahora con Qatar fue efectivo falló de alguna manera pero al final tiene ahora la facultad de derrotar a su equipo y conocer nuevos jugadores que han estado dentro de esta convocatoria Una de las cosas que hoy nos llama la atención es que también la afición comenzó a llegar al estadio algo que le había faltado a la afición mexicana a la selección al tri en ese partido en las Vegas del Final Four ahora hoy comienzan hoy se ve un nuevo ambiente y sin duda que es algo de destacar México en Estados Unidos nunca había jugado sola sigue sin jugar sola y obviamente lo que dice un aficionado ¿no? Jimmy lo que hace hoy los jugadores la juventud el Santi Jiménez como lo dicen por ahí entra de cambio y anota gol sí al final esto le viene a dar revulsivos a México lo vivió porque había sido un golpe duro también lo que había pasado en el Final Four como bien lo mencionás porque era raro ver a México jugar solo con pocos aficionados lo hizo ante Panamá de esa manera y posteriormente llega a Honduras la afición de acuerpo en Houston viene a Arizona y yo esperé ver más gente la verdad aquí en Arizona pero sigue siendo significativo el apoyo de la selección azteca acá por parte de su afición hablaremos obviamente y escucharemos declaraciones de Diego Martín Vázquez escucharemos declaraciones de Diego Martín Vázquez en el segundo partido porque vamos a hablar vamos a hablar obviamente de lo que pasó en el partido de la selección de Honduras en contra de la selección de Qatar ojo eh a ver Honduras no juega bien pero gana perdón gana un punto es que fíjate que eso es lo que deja la sensación de trío porque lo rescata y lo sufre al final lo sufre Honduras al final porque ya el partido se daba por perdido de hecho hay una estadística que la Jocacá la termina resaltando es el gol más tardado en toda la historia de Copa Oro de la selección de Honduras incluso porque se nota el 90 más 6 incluso ya cuando estaba el partido de la selección y lo reconoce el propio Diego Martín que es la competencia de Franza que lo terminan anotando en la última ocasión en la última balón que le quedaba Honduras pero sigue siendo preocupante pero a mí me agrada porque vota de alguna manera el estrés que se sentía en la selección de Honduras vota esas malas vibras vota esas malas energías el rostro desencajado que tenía el jugador se perdió por completo hoy sale otro ánimo el rostro de Diego Vázquez también no sale de otra manera a la conferencia de prensa post partido y sale incluso bromeando bromeando haciendo un par de bromas y eso denota la tensión que existía en el equipo hondureño previo a este partido y la manera en como termina empatando Honduras una de las situaciones que hoy también llama la atención es que una vez más tú lo mencionas en tu comentario Manuel le anotan un gol tempranero a la selección Catracha una vez más da a conocer la falta de concentración que tiene el equipo dirigido por Diego Martín Vázquez si una gran concentración en temas Alex de perseverancia yo le voy a destacar perseverancia pero concentración gula porque te hacen un gol a los 7 minutos la primera llegada del rival desplicencia de marca parte zonal también muy malas de parte de Honduras en coberturas la verdad el tema de la selección hondureña es un tema muy complejo porque sigue siendo una generación de 6 años podría decir yo o 5 años que Honduras viene de perder 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 que son muy pocas las victorias que le vamos a encontrar en torneos oficiales inclusive vamos a hablar con aquí hay que hay un aficionado de la selección de Honduras y del equipo Olimpia vamos a ver caballero que le pareció el cambio que tuvo la selección de Honduras como está su nombre y de que parte de Honduras es soy de San Pedro Sula viejo y que le pareció el cambio que tuvo la selección de Honduras mal hay que correr a Diego Vázquez hay que convocar mejores jugadores hay que tener mejores canchas hay que tener mejor todo no tenemos mejores canchas no tenemos mejores centros donde de alto rendimiento no tenemos nada guacha está Diego Vázquez en el banquillo no convoca ni a Daniel Maldonado que es uno de los centrales que tenemos de los mejores centrales que tiene Honduras ahorita no convocamos a Palma que es de los mejores jugadores que tenemos ahorita en el extranjero no estamos no estamos convocando a nadie bueno viejo cree que hay problemas entonces en el interno la afición percibe los problemas que tiene el interno de la selección de Honduras podría ser eso si si hay que hay que contratar un nuevo director técnico bien